¿Cuál es la relación entre el TPP y esta contribución nacional? Hay gente que dice que las corporaciones pueden hacer demanda a los gobiernos bajo el TPP y eso puede dañar el ambiente. ¿Qué dice usted, señor presidente? Muchas gracias por su pregunta. Estamos justamente todavía negociando el acuerdo transpacífico. No ha terminado, no está cerrado el acuerdo transpacífico. Sabemos que está en una etapa bastante avanzada, hay más de un 90% de avance. Y lo que yo puedo asegurar es que la posición del Perú es una posición de desarrollo respetando el medio ambiente, respetando los compromisos que venimos asumiendo como país. En este caso, los compromisos nacionales en lo que es la mitigación y la adaptación sobre el tema del cambio climático. Así que por la parte del Perú, nosotros estamos tranquilos y seguros de que podemos lograr un desarrollo que vaya de manera equilibrada con lo que es el cuidado del medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.